Compañero, buenas tardes, un nuevo contacto, ya estamos en el tercer mercado aquí en la ciudad del Paraíso, queremos que usted se venga para los mercados, le hemos presentado dos opciones y esta es la tercera, acompáñennos, Alex Cáceres Miguel Ordóñez, su servidor Ariela Cáceres en este recorrido por el tercer mercado municipal. En el tercer recorrido, en este sector del Paraíso, el Paraíso, aquí es un mercado que es como un pasaje, ¿verdad? Es como un pasaje, pero nos estamos saltando. Pasaje de las dos hermanas, se llama de hecho, pasaje de las dos hermanas, estamos en el pasaje de las dos hermanas, vamos a iniciar todo el recorrido para mostrar qué ofrecen. Arranquemos desde aquí, vamos a arrancar desde acá, ya viene la temporada también de regreso a clases, aquí hay carteras, hay mochilas, hay calcetines, buenas, bueno, parece que la señora no está. Que allá está la dueña del puesto, y aquí está. Pero aquí está la dueña de este puesto, buenas tardes señora hermosa, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Ajá, cuéntenos, ¿cómo ha estado la situación aquí en este mercado? Pues bien, gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí haciendo la fuerza, pero esperamos nuestros clientes que vengan a visitarlos. Invíteles que se vengan, que aquí hay ropa, que aquí hay zapatos, que aquí hay todo lo que necesitan. Pues aquí tenemos de todo, tenemos ropa, zapatos, ropa interior, pues todo lo que ellos necesiten. ¿En qué horario de atención? Pues estamos abiertos de las 7 hasta las 4, 5 de la tarde. Muy bien, gracias. Avanzamos, pasaje las dos hermanas, pasaje las dos hermanas, vamos a entrar a este otro puesto para que nos dé a conocer qué venden, porque el objetivo de andar visitando nosotros estos mercados buenas es que den a conocer los productos. Buenas tardes, usted es la mera, mera, tres la señalaron, ella, mire. Ella es la tora. No se dio cuenta que las tres dijeron, mire, cuéntenos cómo está toda la venta de los productos. Mi amor, ¿cómo está? Son todas, somos todas. Ah, usted es cliente, ¿y qué anda comprando? Ahorita solo andaba viendo, nada más andaba pensando, viéndola ahorita. Bueno, entonces nos vamos a acercar a todas, no se preocupen. Venga por acá para que nos dé a conocer los precios. Y que la gente se motive y se venga para acá a comprarles al paraíso. Señora hermosa, muy buena. Señora guapa, hermosa, invite a la gente que se venga para acá, para el paraíso. Es alérgica a las cámaras. Es alérgica a las cámaras. No queremos que se nos enferme. Sí, no queremos que... Vamos, no queremos, pero aquí hay ropa interior, aquí hay mochilas, hay carteras, vestidos para niña. Bueno, aquí usted... Ya que hay varios puestos. Buenas. Hola, hola. Alex, ya vi los tenis que te voy a regalar, papá. Buenas, ¿qué tal están? ¿De cuáles? Muy bien, gracias, aquí visitándoles. Porque todo el mundo es arco aquí, hombre. Bonita, ¿verdad? Mire qué hojasos. Allá encontramos otros... Sí, ella tiene ojos claros. Mire, es de Santa Bárbara usted, ¿de dónde es? No, de aquí. De aquí. Alex, estás casado, no te puedes quedar en el paraíso, ¿ya? Y tu esposa es ojos cafés. Señora, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Contenta de estar aquí en el Mercado del Paraíso, invitando a la gente a que se venga para acá, que se venga a comprarles. Sí, aquí estamos esperándolos en... Pasaje de las dos hermanas, ¿verdad? Pasaje de las dos hermanas, sí. ¿Qué encuentra aquí en el pasaje de las dos hermanas? Pues aquí tenemos variedad de calzado, ropa interior, pantalones, faldas, blusas, camisas deportivas, tenemos variedad. ¿Y desde qué precio puede encontrar zapatos, pantalones, camisas? Zapatos desde 150 limpiadas en adelante, tenis de 250, variedad ya de precios de 500, ahí vamos, burros de 650. La invitación a la gente que venga, desde todo este departamento para que venga, ¿cuáles son las comunidades que convergen y vienen acá al sector del Paraíso, el Paraíso? Sí, nosotros tenemos bastante el apoyo de las comunidades rurales, de las montañas, más que todo ellos nos apoyan, a ellos les hacemos la invitación también aquí al área del Paraíso, que también nos apoyan también, ahorita que ya estuvo a la feria, siempre igual nos apoyaron y les agradecemos. Sí, bueno, que bien, muchas gracias a ustedes por atendernos, cuidado se nos cae Miguel, sin caerse Mike, sin caerse Miguel. Avanzamos por acá, Julio Ruiz, avanzamos acá, avanzamos en este pasaje las dos hermanas. Mire Alex, si usted y yo tuviéramos niñas, compraríamos vestidos, hay unos vestidos hermosos. Bueno, usted, aquí está de esta madrecita solita, usted todavía tiene el chance, yo cierre ya, ya cerré la fábrica, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal va todo acá en el Paraíso? Pues gracias a Dios, bien, porque a mí, pues aquí hay venta de todo. ¿Y qué encuentran en este puesto que usted tiene acá? Sandalias, ropa interior, zapatos, mochilas, carteras. ¿Y cada cuánto las mujeres compran calzones nuevos? Ah, pues, cada vez que el marido se los quita, creo. Pero, ¿por qué si los devuelve, uno se queda con ellos? Ah, que si a veces se los echen a la bolsa. Qué bueno, me alegra, me contagia de su alegría, tiene tenis, zapatos, ¿qué precio puede encontrar aquí una sandalia, zapatos? Bueno, yo creo que aquí hay desde 150 hasta 400. Y hay cobijas, hay camisas, de todo, ¿verdad? De todo, sí. Bueno, señora. Gracias. ¿Su nombre? Julia María Vázquez. Gracias, doña Julia. Y usted, por lo menos le preguntó a Alex, ¿cuánto compra ropa interior él? La misma respuesta le voy a decir. Ah, mentira, ellos compran cada vez que les rompe. Sí, porque somos más ahorrativos. Gracias. No, no es verdad, no es verdad. Somos más ahorrativos. Todos, tacaños. Confirme, confirma, confirma. Somos más ahorrativos. Avanzamos acá en el pasaje las dos hermanas. Bueno, es como un rey glorí. Ponete pila, Julio. Buenas, buenas, caballeros, ¿qué tal está? Aquí está el hombre que va a representar a los hombres aquí en este mercado. Sí, solo mujeres aquí, ¿verdad? Solo mujeres hemos encontrado. Usted es el primer caballero. ¿Qué tal, señor? Bueno, buenas tardes, gracias por entrevistarlos para HCH. Aquí andamos visitándoles. Aquí andamos visitándoles. Sí, nosotros tenemos vestidos, tenemos faldas, pantalones, cualquier estilo, a todo precio. ¿Buenos precios. ¿Quiere hacerle algún llamado a usted a las autoridades que le mejoren algo aquí en el mercado? Bueno, yo no soy el dueño del negocio, sino que mi esposa, ella ahorita nos encuentra. Pero, no, yo creo que está bien. No, no miro ni un, ¿verdad? Está bien. Gracias, señor. Muchas gracias. Avanzamos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Julio, tenga, avanceamos aquí. Bueno, Alex, aquí, este pasaje, pues solo incluye ropa, ¿verdad? Calzado, al otro lado está comidas, comedores, en el otro extremo, y las carnicerías que están, pues, en el otro sector. Este incluye las dos, una manzana, y sale al otro extremo, en la calle principal que va hacia el centro. ¿Está puesto cerrado, Julio? Ciudad del Paraíso. Sí, Ariel, es que este establecimiento, pues, es semi-privado. La gente, bueno, está acostumbrada mucho a tener un negocio permanente, abierto, digamos, un horario establecido. A veces solo la hora en la mañana, otros en la mañana. Bueno, ¿hacia el otro extremo o qué hay? Las comidas están acá. ¿Y al otro lado? Bueno, aquí la peta de ropa y calzado. Carnicería, comida. Vamos, ¿para qué comida? ¿Para qué están las comidas? Pasemos para acá. Buena señora, venga, señora, nosotros no nos vamos a ir sin saludarla, véngase para acá, véngase para acá, no se quede ahí lejitos. Hola, ¿qué tal? Excelente, contenta de estar en el mercado, las dos hermanas. Bienvenida. Gracias por recibirnos. Bueno, aquí estamos promoviendo el mercado para que se le llene. Así es, invitamos a todos los paraisenos que vengan acá a visitarnos y a comprarnos, tenemos buenos precios. Bueno, excelente, gracias, gracias por la invitación. Bueno, este es nuestro recorrido, este es el tercer mercado de aquí de la ciudad del Paraíso. Este sería el segundo de la antigüedad, Ariela. Pero el tercero que visitamos hoy. Sí, el tercero que visitamos hoy. Estos son los puestos de comida. La mayor parte de gente, les sé decir que viene, pasemos, les sé decir que viene de la zona rural. Acá podemos decir que están algunas terminalitas, hacen el abordaje, empiezan a llevar mercadería y vienen a realizar sus compras. Como se puede ver, pues ya los bancos, miren, están pues encima de las mesas y la comida buffet, los trastes vacíos, Ariela. Aquí el movimiento económico es al mediodía. Sí, es que ya pasó la hora del almuerzo, entonces vamos a avanzar para acá, Julio, porque ya... Para este lado, salgamos mejor. Es que para acá son las comidas y ya cerraron, Alex. Ya están cerrados los establecimientos. Correcto, porque el movimiento del almuerzo ya pasó, pues ahorita la gente se toma un descanso, empieza a listar las cosas para prepararse para la hora de la cena. Así es. Buenas, 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 ¿qué tal está? Ya llegó HCH, vamos a los mercados, aquí estamos en el paraíso, señor hermosa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, véngase para los mercados, véngase para los mercados, seguimos nosotros avanzando, seguimos recorriendo. A veces las personas pues les comprendemos un poco de timidez, el hecho de salir en tele no es algo tan fácil que se diga. ¿El propietario del establecimiento? Sí, aquí en el negocio. A ver, aprovechemos el espacio, mire, con esta promoción que tenemos, que la gente vuelva a los mercados. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo aquí? Aquí ofrecemos variedad, tenemos relojes, ropa interior, sandalias, cosméticos, antiojos, tenemos variedad. Estamos viendo fajas acá, de cuero, que también se elaboran aquí. Sí, no, detrás traen de Choluteca, aquí no se elaboran, es un poco lo que elaboran acá. ¿No poníamos artesanos, los artesanos de aquí? No, es que no hay aquí casi, no traen casi mercadería. ¿Lo hacen por encargo ellos? Exactamente, lo traemos. ¿Qué puesto es este? Aquí se llama Mercado Las Dos Hermanas, aquí, ah, variedad de Luisito. Que venga la gente a comprarle. No, aquí les damos precios, mire, tenemos relojes, tenemos carteras para hombres, mosquiteros, tenemos de todo un poquito. ¿Cómo? Así es que variedad de Luisito lo espera, eh. Bueno, aquí seguimos saludando. Señor, buenas tardes, gusto saludarle. Llegó HCH a apoyarle. Ajá. Bueno, lo alegramos mucho de que ustedes hayan venido acá, pues, ya que es importante. El canal de ustedes los ayuda bastante a todo mundo para poder sacar a luz de nuestras cositas que a veces quisiéramos hablar y no podemos. Bueno, pero aquí estamos, aquí llegamos con esta iniciativa de HCH Televisión Digital, vamos a los mercados, invitando a la gente que se venga a comprarles, que se venga, que reactivemos aquí la economía. Sí, eso está muy bueno lo que están haciendo para que se anime la gente a buscar los mercados. Se sabe que los mercados, por ser mercado a veces hay mucha gente que cree que es que vendemos producto malo, que no es producto, es decir, buen producto. Y vendemos el mismo producto que venden las tiendas grandes, nosotros lo vendemos también aquí y a bajos precios. Bueno, aquí a mi puesto ha llegado mucha gente que se ha admirado de los costos que han comprado, cuánto les ha costado un par de zapatos en una tienda y cuánto les ha costado aquí. Y dicen, pucha, pues vuelvo porque ya miré que casi lo compré a mitad de precio. Correcto, caballero. Aquí en los mercados usted encuentra lo mejor de lo mejor. Alex y Julio, continuamos con ustedes en el otro extremo, ya casi a punto de culminar nuestro recorrido. Alex, Ariela, esta es la calle que vamos a salir, ¿verdad? La más circulada, transitada. Y aquí la gente pues viene a comprar ya carnes, verduras que están ubicadas en este extremo. Entonces aquí, Julio, en este punto hacemos la conclusión de nuestro tercer contacto, Julio y Alex, con este recorrido. Solo hablemos para que terminemos, Ariela, con los dos vendedores que nos faltan acá. Pasemos, pasemos, Alex. Terminemos de hablar, Julio, con los... Solo voy a un valor agregado, Alex, que fíjate que ya estamos cosechando papa acá en el departamento del Paraíso. Bueno, lo único que no he visto es el reportaje, ¿verdad? Pero está bien, gracias. No, nos sacamos. En el Araulín, cebolla, ya estamos produciendo cebolla. Julio, aquí hay gente que produce mucho, ¿verdad? Sí. Pero había una preocupación porque decían que se estaban llevando para Nicaragua el producto. Porque aquí en Honduras no se paga bien, ¿o qué? Bueno, la mayor parte de productos acá, hortalizas, Alex, va para El Salvador. ¿Para El Salvador? Sí, para El Salvador. ¿Para El Salvador y no para Nicaragua? No, para El Salvador. Para El Salvador, igual que la fruta, sandía, melón. Produce también piña, dice, mucha piña. Piña, la parte alta, la dificultad de la lodosa, bueno, sin duda que aquí tenemos producción fuerte de piñariela y acá pues nos llena de alegría. Lamentablemente pues los vendedores aquí no están, pero si pasamos allá al fondo para finalizar. Finalizamos acá pues. Finalizamos acá. Que este es del mercado siempre de las dos hermanas. Pasamos rápidamente el propietario del establecimiento. El propietario del establecimiento. Ahí está. Norma. ¿Cuál es su nombre? Norma. Norma, ¿qué estamos ofreciendo en estos momentos? Ah, tomate, yuca, repollo, aguacates grandes. Y la mayor parte de verduras, de hortalizas, ¿dónde las traen? De aquí nomás, de... ¿De Araulí? Sí, de ahí. ¿Verdad? Ahí está, mira, de Araulí. Es el Valle de Altiplano, en Danlí. ¿Producto fresco? Sí, todo fresco, papi. Ahí manejo todo fresco. Mire, la piña. No, de verduras tengo malanga, zanahoria, chile, cebolla, ajo. ¿Y los precios? Los precios, papi, ahorita están elevados. Usted sabe, la canasta, todo, todo. Imagina el repollo, ahorita está en cuenta de peso. ¿De cuántas libras? No lo pesamos, amor. Va por cabeza, sí. ¿Y la libre de tomate? Ahí depende del tamaño. La bolsa de tomate está a 20. A 20. ¿Ves a ser cosechada aquí? Ajá. Alex, cuando venimos entrando al paraíso, en Cuyalí, vas a ver los grandes cultivos. No, eso veníamos hablando con Ariela, que se ve bonito. De maizales, tomateras. No sabía con la producción de la papa, pero sí miramos mucho los frijoles, el maíz, cuando veníamos con Ariela. La cebolla. Bueno, Julio, entonces finalizamos acá. Julio, venga por acá, Ariela. Bueno, aquí me quedo en el centro. Finalizamos este contacto del otro mercado, Pasaje de las Dos Hermanas, ¿verdad? Pasaje de las Dos Hermanas y los dos mercados municipales que están en esta ciudad del paraíso, así que la gente tiene una variedad para poder escoger. Lo importante es que usted venga a apoyar el emprendedurismo también de la gente que hoy se ha puesto acá en estos tres locales. Bueno, y con este informe, gracias, Miguel. Solo que nos haga una tomita, Miguel, Ariela, a toda la gente. Gracias, Marlon. Gracias al cariño de la gente del paraíso, mire toda la gente que se acerca. Y gracias al paraíso. No, y quiero finalizar también aquí a nuestros compañeros, a Miguel Pastor, quíteme el casco, vengase para acá. Nuestro camarero, nos lo tenemos allá a un costado, vengase. Y compañero nuestro también. Andaba haciendo cámaras, nada, solo que para redes, andaba haciendo fotografías. Gracias, compañero. Bueno, con este contacto desde el paraíso, el paraíso, regresamos al estudio principal en HCH. Nos veremos, Ariela, en otro mercado el próximo viernes, como dice Pinoza Paz. Si Dios así lo permite. Primero Dios, buenas tardes.